¡Bien, brazo! Pasaron por aquí las delegaciones de Países Amigos. Mientras se acerca de la sección femenina de la educación que representa hoy a la República Bolivariana de Venezuela. ¡Bien, brazo! ¡Bien, brazo! ¡Bien, brazo! ¡Bien, brazo! ¡Bien, brazo! que han pasado por aquí, representando a Bolivia, Uruguay, Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela. Y se ha llegado a la entrada provincial, aquí en el paseo del bicentenario, el componente de la Fuerza Aérea Argentina. Y se ha llegado al palco oficial, el componente de la Fuerza Aérea Argentina. Y se ha llegado al palco oficial, el componente de la Fuerza Aérea Argentina. Siendo en la provincia de Córdoba, el comodoro Don Jorge Jesús Viveta. Tras él, aproximándose ya los integrantes de la subagrupación Banderas. Estas son las banderas nacionales pertenecientes a las bases aéreas constituidas durante el desarrollo del conflicto de Atlántico Sur Aquí están las banderas pertenecientes a la Fuerza Aérea Sur al componente aéreo del Teatro de Objeciones Malvinas a las bases aéreas militares Malvinas, Trelew, San Julián, Santa Cruz y al sector de defensa Río Grande y también a brigadas y bases de la institución Tras ellos, el abanderado, escolta y compañía de cadetes pertenecientes a la Escuela de Aviación Militar con asiento en la provincia de Córdoba Este instituto de formación del personal militar superior de la Fuerza Aérea capacita a los futuros oficiales del cuerpo de comando desarrollando un plan de estudio integral que comprende la instrucción militar y académica en los escalafones del aire, general y técnico donde todos ellos son accesibles a sexo ¡Gracias! 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 Es realmente admirable el pasaje airoso y en correcta formación de estos jóvenes cadetes que marchan así orgullosos de un pasado con gloria y un presente con grandeza con gloria y un presente con grandeza ¡Gracias! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 Continúan haciendo efectivo su pasaje frente al palco oficial, rindiendo los honores correspondientes, los cadetes de la Escuela de Aviación Militar con asiento en la provincia de Córdoba. ¡Ven! 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 Técnicamente con los acordes de la Guardia Militar, ya culmina el pasaje de los cadetes de la Escuela de Aviación Militar. ¡Aproximándose al sector oficial, aspirantes de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea, con asiento en la provincia de Córdoba! ¡Aproximándose al sector oficial, aspirantes de la Escuela de Aviación Militar, ya culmina el pasaje de los cadetes de la Escuela de Aviación Militar. ¡Aproximándose al sector oficial, aspirantes de la Escuela de Aviación Militar, ya culmina el pasaje de los cadetes de la Escuela de Aviación Militar, ya culmina el pasaje de los cadetes de la Escuela de Aviación Militar. ¡Aproximándose al sector oficial, aspirantes de la Escuela de Aviación Militar.